y no me llene quiero decir que se muestra el biafada gente ha hablado como Bujolafogui, entonces voy a biafada a mi biafada puro, fayé mai portanto, para vos voy a ser parabéns porque perdias nunca ocurrir gente gracias a Dios gracias a Dios no me llene gracias a Dios gracias a Dios Orlando uno de los vice del partido que más contribuí para partir para Dios abençó y contribuí gracias a Dios Yo quiero que yo te voy a hacer un hombre que me haces. Si me haces, si me haces aquí, me haces 12,000 euros. Me haces 12.000 francs. Si te haces un kúkú y te haces un búrgono. ¿Pero te permitirá ? No. Ina seré la pregunta. Desde el mes de las mesas, te voy a perder el ministério de comercio y me lo haría comprar. ¿La compara eso? en Singapá. ¿Qué te gustaría hacer en Singapá? Si tu entiendes a todo el Shield, te daré al Genera. ¿Puedes escalar? ¿Edat yo a quedado conmigo? Si creove en Perrieste, porque nosotros tenemos la solución del país. Si creove en nosotros, Sandén tiene todo el Espíritu en 23 años. con un conjunto de dos mil y tres para dos mil y tres no tratativo y caos no tienes certeza antes de nada antes de no tener un papel porque yo no estaba en avisado a mi que viene junto ministro y para hablar que me puedo tener confianza porque yo no estudia un conjunto no nos hace un bloco para trabajar allí alguien puede entender tener fuerza, pero aquella es fuerza de partido y tengo fuerza no, porque si usted ve antes, gente tiene partido en la boca, se está pegando atrás que le tengo fuerza bueno, si alguien tiene fuerza, no es bien si usted tiene fuerza que vos si hasta nunca si alguien viene para ganar a gente mas si alguien para vos, como él, que te sedustan a la hora de semente mas voy a ir a casa, que aquí compro y que por el niño compro baranda, que ven, que te sedustan a la hora de semente hermanos, no peguen otro no cibucumá, el desarrollo del país está en la PRS el desarrollo de toda la sociedad y está dependiendo de suaventura inclusive los garantes pero para vos, para vos, para vos, está muy tranquilo la pobreza la pobreza está en todos lados si usted no puede hacer nada no puede hacer nada no puede hacer nada y tiene que ganar gente más por el país? Nunca, nunca. Para tranquilizar vos, no nos hace todo el esfuerzo, la dirección del partido que está en el sector arrempada, junto con la dirección regional, la directoría de campaña, ¿qué es que no nos puede hacer? Junto con el ministro, no nos hace para vos. El ministro nunca garantía a alguien. Papi, le dije, ¿qué es que no nos puede hacer? ¿Qué es lo que no nos hace? ¿Qué es lo que no nos hace? ¿Qué es lo que no nos hace? Palme. No estaba de junto con Macari mismo. El candidato a buscar la segunda de la lista, me apoyaba, porque los aventuros sumamente tienen que apoyar, mas se pierde, que es lo normal. Y hay gente que está conseguiendo encostar la segunda de la lista, pero fue partido de antes, porque no puede ficar león, y quedaba de alta, madre, y tiene que ser libre para que sea así. Si usted le da la derecha, se le ponle a la cabeza de la caba, se le ponle a la cabeza. El que weapon se le da, no lo changeda la segunda. Si usted lo dira, n'aura que no me acredite en su proceso de perro, y se le dira, no me acredite en su proceso de perro. Sille de la clase de la calle igualdad como Macari. Y para que se le dure. Y para que se le dure, y para el Consigleer, que hay que se le dure. Lo que se le dure, se le dure, el Consigleería, no me pute encerrada. No hay ninguna vergüenza porque no tienen confianza en vosotros. ¿No hay tiempo que yo voy a hacer eso? Voy a decir, si eso es una vergüenza, no hay ninguna vergüenza. Si alguien está en mi bolsa, ¿puedes entrar en esa barriga? Si, el anzol que está engolido. Si, el anzol que está engolido. Ni siquiera me trajo la vergüenza. Ni siquiera me trajo la barriga. ¿Quién es aquí? Si, la tormenta, la tormenta es tomar la mano de la gente. Hermano, ni siquiera me trajo atrás. ¿Se te ha tornado difícil? No hay para ver ese interés. Bueno, muchas gracias. Un gran apetito.